Hola alumnos, bienvenidos oficialmente al curso de español de segundo grado. El tema que se inició esta semana fue movimientos literarios en América Latina. El aprendizaje esperado es... Seleccionar novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura para compartirla. Para comenzar te platico que Latinoamérica es una región geográfica del continente americano en la que la mayoría de idiomas son derivados de latín. De ahí proviene su nombre. Algunos países que conforman Latinoamérica son México, Venezuela, Argentina, Perú, Honduras, Venezuela, entre muchos otros. Mientras que la literatura de estos países no fue reconocida sino hasta inicios del siglo pasado. Esto se debió a que era vista como algo exótico y lejano. Tal vez porque era una mezcla única e innovadora con obras frescas y letras mestizas. Recuerda que las tres semanas anteriores vimos un repaso de los temas del siglo pasado. Bueno, uno de estos temas fue los subgéneros. Todavía puedes encontrar el video en el que explicamos el tema. En la literatura latinoamericana también existen los subgéneros, pero la diferencia es que los autores toman en cuenta sus propias costumbres y formas de vivir de acuerdo a su región. Te presento algunos autores de acuerdo a su país de origen. A continuación podrás disfrutar del cuento de suspenso El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. El almohadón de plumas de Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Alicia tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constátose una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravió. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. —Es un caso serio. Poco hay que hacer. —Solo eso me faltaba. Resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cíncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales, deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja. —¡En el almohadón hay manchas que parecen de sangre! Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —¡Parecen picaduras! —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —¡Levántelo a la luz! —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. A continuación te recomendamos algunos títulos que seguro no te arrepentirás de leerlos. Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo. Es una de las novelas más exitosas del autor, ya que nos cuenta las formas de vivir en el México postrevolucionario, y nos adentra una historia en la que el misterio está siempre presente. Si la lees, te retamos a descubrir cuál de los personajes está vivo y cuál muerto antes de que Juan Preciado, el protagonista, lo descubra. Rayuela, de Julio Cortazar. Es una historia con una narrativa única, permitiendo que cada lector tenga una interpretación diferente. No podemos hacer justicia al libro si tenemos que resignarlo, porque hay tantas formas de leerlo como de interpretarlo. Anímate a tener una experiencia de lectura diferente y conocer la historia de Horacio Oliveira y la Maga. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Excelente narrativa que nos cuenta la historia de unos muchachos que viven y estudian en un colegio militar. ¿Cómo puedes sobrevivir en un ambiente en el que los prejuicios raciales y sociales están muy marcados? Todos tienen que aparentar algo que no son, y peor aún, tratando de cumplir las reglas sin cuentas. Sin duda un libro que retrata la realidad de muchos. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. La obra magna de la literatura latinoamericana. Cien años de soledad nos habla sobre la familia Buendía, de cómo se conforma el pueblo Macondo y las aventuras y desventuras de los integrantes de la comunidad. Mucho tiempo pasa, atravesando guerras, bodas, muertes y nacimientos, hasta que alguien lee una profecía sobre la destrucción de Macondo. ¿Cuál será el final? Agradecemos tu atención. Esperamos tus dudas y comentarios. ¡Gracias!